Las puertas de la tienda iShop en el Real Plaza Salaberry fueron cerradas de forma intempestiva. Eran las 10 de la mañana y acababa de ocurrir un asalto. Sí, la policía está aquí. Estará en el inventario, dice. Sin disparos ni forcejeos, los ladrones lograron apoderarse de costosos y exclusivos equipos electrónicos. ¿Y cuántos eran ahorita? ¿Tres? ¿Y encapuchados o como clientes? Llegaron hasta el segundo piso del centro comercial con sus armas camufladas, fingiendo ser clientes. ¿Y de la nada? ¿Tenemos que ir a la tienda? ¿Le cuesta el señor? ¿Y a mí me empezó a dormir? ¿Tenemos que mirar para mí acá en la tienda? Ya. ¿Y si querrán? Luego el señor se va a ver y se va a ir a la guardiola de la cabeza. Ya. ¿Le cuesta el señor? ¿Se acercaron? ¿Y a mí? ¿Se acercaron? ¿Y a mí? ¿Mira? La vendedora de otra tienda asegura que nunca se escuchó un disparo o discusión al interior. Yo ya no me he visto nada, yo era eso que no estaba muy caliente. Se dieron cuenta cuando empezaron a gritar los de la tienda. Sí. Al parecer los delincuentes salieron como si nada, con todos los equipos robados en sus bolsos. Pasaron primero por el sensor de seguridad de la tienda y luego abandonaron el centro comercial por la puerta grande. En un comunicado, el centro comercial Real Plaza Salaverri informó. En el local no se encontraban clientes, ningún colaborador de la tienda ni de nuestro centro comercial resultó herido. Activamos nuestro protocolo de emergencia dando alerta a la Policía Nacional. Hasta el cierre de esta nota no se informó sobre la captura de alguno de los ladrones. Tiene que ver el tema de la revisión quizás de maletas, porque pueden ingresar armas y puede haber sido fatal. Mucho puede haber destruido muertes, heridos. La seguridad es lo más que debe haber para que aquí el público al menos se sienta protegido. En la puerta pudimos comprobar que en efecto las personas ingresan y salen del centro comercial sin que sus pertenencias sean registradas.